Así comenzamos el resumen de guerreras y noticias correspondiente a la reunión de este domingo 1 de abril de 2018. Los relatos de Mauro Bruno, José Luis Medina y Diego Notario. Abierta pasa a comandar la prueba número 2, Miss Latona se resiste por dentro del 6, Caliza Sam. Pocos metros por el disco, se impara el 2, Miss Latona con apreciable ventaja sobre el 6, Caliza Sam. Tercera y 4, Babel Star y cruzaron el disco. Cuenta ya los últimos 150 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia al 3, va tirando la ventaja sobre el 2 y el 8, pocos metros por el disco. Se impara el 3, Caliza Ever con apreciable ventaja sobre el 2, Kansas Babe y cruzaron el disco. Tercera abierta el 2, Doña Lámpara, último 50 metros, el 5, Gringa Única, pequeña ventaja sobre el 3, Roma Ray, pocos metros por el disco. Lo cruzan en lucha, el 3, Roma Ray por fuera, por dentro el 5, Gringa Única y cruzaron el disco. Sobre el 3, Siracusa, 50 metros por el disco, se impone el 1, Huesca con Juan Cruz Villagra mirando hacia atrás. Varios cuerpos de ventaja sobre el 3, Siracusa y cruzaron el disco. Se trae el 3, la lucha, cabeza, cabeza, 7, 3, abierta y 7, 8, pocos metros por el disco, por dentro el 7, Fufi mantiene ventaja sobre el 8, Sima Máxima y cruzaron el disco. Último 120 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia número 2, pequeña ventaja sobre el 1, que hicieron al final, pocos metros, se imponen el 2, Present Danger, con apreciable ventaja sobre el número 1, Cody Conductor y cruzaron el disco. Pequeña la ventaja sobre el 7, On The Road, que lo va igualando para el lado exterior, último 50 metros de carrera, con lucha intensa en la vanguardia, por dentro el 3, Ventajeros hoy mantiene la cabeza de ventaja sobre el 7, On The Road, y cruzaron el disco. Vuelto el 9, Tatonac, con ventaja sobre el 4, Director Romano, por dentro se filtra el 2, y Whatsapp, último 50 metros, el 9, Tatonac se impone, con ventaja sobre el 2, y Whatsapp, tercero el 3, Stay Vestido, y cruzaron el disco. La corredora, desde el fondo de la vida, haciendo el 7, Queen Eléctrica, últimos 100 metros de carrera, el 4, corre firme en la vanguardia, pocos metros por el disco, sin por el 4, Penza, con apreciable ventaja sobre el 6, la malcontenta, y cruzaron el disco. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera, abierto, pasa a comandar el 7, saca pequeña ventaja sobre el 4, que se resiste por dentro, sigue la lucha, la vanguardia, cabeza a cabeza, entra el 7, Fesca Forever, y el 4, Costa Emeralda, y cruzaron el disco. Sobre el 5, Magna Carta, tercera avanza por fuera, el 6, Evita Capitana, ajustada a esta, lo hace el 3, así caía, dejan atrás los últimos 400 metros, se desprende el 1, Carta de Amor, en su búsqueda lo hace abierta, y por el centro de la pista, el 6, Evita Capitana, por el lado interior, corre, la competidora número 5, Magna Carta, dejan atrás los últimos 120 de carrera, fácil el 1, Carta de Amor, con amplia ventaja sobre el 6, Evita Capitana, pocos metros por el disco, se impone la de las monjitas, el 1, Carta de Amor, clara la ventaja sobre el 3, así caía, que lucha con el 6, Evita Capitana, en segundo lugar, y cruzaron el disco. 20 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia del 8, va estirando la ventaja, pocos metros por el disco, sin por el 8, logrado, con apreciable ventaja sobre el 6, mucho mate, y cruzaron el disco. 20 metros de carrera, muy fácil el 7, Puchinbol, varios cuerpos de ventaja, pocos metros, se impone, de punta a punta el 7, Puchinbol, varios cuerpos de ventaja sobre el 2, Pure Pulenta, que va en el segundo lugar, y cruzaron el disco. Pequeña ventaja sobre el 2, Global Patrick, que lucha con esta, últimos 100 metros de carrera, el 7, Gabriel, mantiene pequeña ventaja sobre el 2, Global Patrick, pocos metros para el disco, luchando por el primer lugar, por dentro el 7, Gabriel, en una misma línea con el 2, Global Patrick, y cruzaron el disco. 20 metros de carrera, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia del 10, va estirando la ventaja, pocos metros por el disco, se va a imponer el 10, Puchinbol, con apreciable ventaja sobre el 9, todo el stop, y cruzaron el disco. Últimos 200 metros, se desprendió el 9, Valiente Liz, y saca amplia ventaja sobre el 7, Nasdaq, pocos metros para el disco, se impone el 9, Valiente Liz, amplia ventaja sobre el 7, Nasdaq, tercera al 10, clarísima, y cruzaron el disco. ¡Gracias!